Buenas tardes, nuestro grupo está conformado por Cindy Peña, Yuri Buitrago, Ángela Avellaneda y Wilson Perilla. El día de hoy le queremos dar una pequeña enseñanza acerca de lo que es las inversiones en los activos. Para ello partimos del saber que el activo fijo o los activos no corrientes o no circulantes son activos que corresponden a los bienes que posee la empresa para el desarrollo de su actividad económica. Ahora vamos con los activos intangibles y como muy bien lo dice su nombre es lo que no puede ser percibido físicamente. Podríamos decir que es de naturaleza inmaterial. Aquí tenemos varios ejemplos pero se dice que el valor de una marca es un activo intangible. Estos activos se tienen en cuenta en la contabilidad pues ya que estos generan beneficios. En definitiva decimos que a estos activos intangibles se les llama bienes de uso y su característica principal pues es carecer de sustancia física susceptible de valoración económica. Estos activos intangibles pues los podemos clasificar por varias cosas. Entonces unas de estas son por su posibilidad de tener identidad propia, su forma de incorporación y su posibilidad de venderlos por separado, su plazo de vida legal, su posibilidad de reconocerlos contablemente. Entonces ya después de mirar estas definiciones entonces pues vamos por la parte de inversiones. En la parte de inversión como dice su concepto que son colocaciones de dinero en las diferentes actividades económicas con la finalidad de alcanzar ganancias a largo plazo por ejemplo podríamos decir que invertimos en una vivienda ya que ya que pues este sector pues se valoriza cada año y pues va subiendo en la ganancia haciendo más. Pero digamos en la parte tecnológica es una ganancia porque en el momento que tú la compras inmediatamente se desvaloriza. Esta es la parte de conceptos de inversiones. Bueno, a mí me corresponden las inversiones en activos tangibles y entonces encontramos que las intervenciones, las inversiones en las empresas cuando son tangibles vemos que se recomienda invertir en estos activos ya sean en inmuebles o sea en oficinas digamos para la empresa en seguidos de inmuebles adicionales para digamos para afines de la inversión teniendo en cuenta que los bienes inmobiliarios no son digamos el único objetivo de inversión sino también aconsejamos invertir por ejemplo en terrenos digamos en materiales preciosos pero pues ya dependiendo como tal de la empresa ya digamos que dependiendo del tipo de ente económico entonces ahí así también digamos que se recomienda hacer esas inversiones tangibles que no están digamos disponibles o que digamos que no son tan líquidas para la empresa pero sí digamos que a futuro son pues pueden adquirir digamos o se pueden fortalecer con otras inversiones de inmuebles. Y bueno también suelen presentar una correlación negativa de lo que les estoy hablando con las inversiones financieras por lo que constituyen a estabilizar el valor de una cartera en épocas de crisis o digamos en épocas de crisis ya más adelante por decirlo así. Ahora bien por parte de las inversiones en activos intangibles tenemos inicialmente que un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de procesos de sucesos pasados y del cual la entidad espera obtener beneficios económicos en el futuro. Ahora los activos intangibles se entienden como activos los cuales no se pueden tocar ni se pueden ver o reconocer o palpar pero que si tienen un valor económico o del cual se espera reconocer un valor económico futuro. A pesar de que estos a medida del tiempo se van amortizando se desprende de un valor económico o de dinero de este también se espera tener beneficios futuros para la empresa. Gracias por ver el video.